Siguen las contrataciones en el equipo femenino de los Guerreros del Sur. El municipal de Pérez Celedón anunció la incorporación de la futbolista Jessica Solís Solís, quien llega como nuevo refuerzo para el equipo. Tiene 25 años, es posición lateral izquierda, tiene pie izquierdo. Este es uno de los refuerzos más que se han comunicado. Recordemos que días atrás se informó que Emily Flores Chinchille, proveniente del Subasport, también forma parte ahora de la planilla de los Guerreros. Gracias por ver el video.